Hola, soy Santiago Erbitti, juego en el Club Atlético Independiente de Avellaneda, en el equipo de Buenos Aires de Argentina, y originario, bueno, yo nací en el 2003 en la ciudad de Monterrey. Un regio. ¿Qué significa, por ejemplo, para ti qué significa Monterrey y México, Santi? ¿Qué significa Monterrey y México o Monterrey y México te referiste? Ajá, Monterrey y México. No, y Monterrey es una ciudad que le dio mucho, mucho a mi familia, en todo sentido. Le dio trabajo a mi papá, le dio amor, le trajo éxito. La verdad que yo estoy, no solo yo, sino toda mi familia está muy agradecida con México en general, con las cosas que hizo para con mi familia. Siempre nos trataron de 10, es un país que a mí personalmente me encanta, no solo por el fútbol, sino por general, por cultura general, me encanta México. ¿Y cómo te llevas tú, Santi, con tu papá hablando futbolísticamente? No, muy bien. Siempre que juego partidos de fútbol o estamos viendo partidos juntos, siempre él me ayuda a explicarme cosas. Cuando tengo dudas se las puedo preguntar a él. A veces simplemente voy a jugar con mis amigos, viste un típico partido con amigos, y él viene a verme y me corrige cosas. O sea, es como que realmente me ayuda y yo estoy muy agradecido por él por eso. Sí, me imagino. Tienes ahora sí que un especialista y profesional en eso. ¿Y tú, Santi, cómo viviste esta situación de la pandemia, hablando en el ámbito personal y futbolísticamente? Bueno, personalmente, gracias a Dios, a mí, en cuanto al trabajo de mi papá y demás, no sufrí nada malo, por suerte. Pero claro que a cualquiera le afecta un poco la cabeza tener que estar encerrado en su casa más de 40 días. No poder jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. No poder ver a mis amigos ya. Después de dos meses y medio, tres, pude empezar a volver a verlos, pero en lo personal, por suerte, estuve bien de salud, no me pasó nada, no sufrí ninguna pérdida. Pero en lo futbolístico sí que claro que, más a mi edad, 17 años que acá en Argentina, es una edad de, cómo decirle, como impulso para subir a dar el salto profesional. Sí, obviamente me afectó porque perdí tiempo de fútbol, pero yo estoy muy tranquilo, la verdad que tengo mucha fe en Dios y eso me da mucha tranquilidad. Entonces, fuera de eso, todo bien, la verdad fue un año duro, obviamente, pero nada que lamentar. Sí, lo bueno que ahora sí que lo más importante es la salud, Santi, y pues ya sabes que lo profesional, pues con el tiempo y con tu talento se va a ir dando. También, Santi, cuéntanos que la selección mexicana ha tenido acercamiento contigo o tú te gustaría jugar para la selección de México. Mira, la selección mexicana nunca, ni la argentina, nunca tuve un contacto en ninguna de las dos por ahora. Y jugar para la selección de México o de Argentina es algo que yo todavía no decidí por el simple hecho de que estuve todo el 2019 jugando en un nivel muy alto y nivel muy alto me refiero en cuanto a mi club, es un equipo muy grande, entonces tuve la cabeza enfocada en eso. No tuve muchos minutos como me hubiese gustado tener. Yo creo que más que nada por haber sido mi primer año y encontrarme con un cambio de club porque yo, obviamente, le tengo mucho respeto al club donde jugaba antes, pero hay una diferencia simplemente de categoría nada más. De categoría me refiero a que un equipo está en la primera, otro equipo está en la segunda. Entonces, la verdad que no me pude demostrar como me gustara, así que en cuanto a llamados de selección no tuve nada, así que es algo que todavía no pensé. Sí, y por ejemplo, si te llegaran a llamar para jugar en México, ¿en qué equipo te gustaría jugar de la selección de cualquier equipo de la liga mexicana? Sí, ah, si me llegaran a llamar de la selección o de la liga. De la liga. No, a mí es lo que digo siempre, que me lo preguntan, no solo en entrevistas, sino con amigos. A mí me encanta, lo que más me gusta es jugar al fútbol. A mí yo lo que realmente quiero es jugar. Después yo voy a dar lo mejor en el club que me toque, sea independiente, sea River, sea Boca, sea... Yo de verdad no tengo nada fuera de lo profesional. Claro que en México un equipo que a mí me encanta es Monterrey, pero yo realmente daría lo mismo para cualquier camiseta. Sí, sí, me imagino, como todo profesional, pues en cualquier equipo que te llamen, tú te darías el 100%. Sí, sí te digo que hay un club que me encanta, que es Monterrey, que no es ningún secreto, pero... Sí, ¿no? Pero nada. Es buen equipo, es buen equipo, y aparte le da oportunidades a jóvenes, y tú más que nada pues has de ver los partidos y te has de dar cuenta. Sí. Santi, en tu equipo independiente, donde juegas actualmente, ¿ha salido algún jugador joven como tú al extranjero o al continente europeo? Yo creo que uno de los máximos, que no fue hace poco tiempo, fue por ejemplo el Kun Agüero, que debutó a los 15 años, es una locura, un animal, y después, sin mal no me equivoco, de ahí se fue hacia Atlético de Madrid, y yo te estoy hablando de lo más conocido, porque no me sé toda la historia del club, pero por ejemplo Tagliafico hace un par de años jugaba acá en Independiente, se fue al Ajax, y bueno, al extranjero, si no es Europa, por ejemplo, se fue a Estados Unidos hace poco barco, hace 3 años, o 4 años ya, que ahora jugaba en Atlanta United, Maxi Mesa jugaba en Rayados también, yo no sé a qué te refieres con extranjero, supongo que cuenta cualquier país, ¿no? Sí, así es, Santi. Ah, listo, bueno, esos son un par que te puedo decir, hay muchos. Sí, y Santi, ¿cómo llevas ahorita, pues yo sé que ser futbolista no es fácil, por ejemplo, entrenar y organizarte, y aparte estudiar, ¿cómo llevas esta organización tú? No, a mí mis papás siempre me lo dijeron, que el estudio es lo primero, el fútbol es algo que yo quiero para mi futuro, pero que me apoyan totalmente, pero siempre me pusieron por encima del estudio, principalmente porque mis papás no tiran las mismas oportunidades que yo para estudiar, y no quieren que las desaprovechen. Claro que tengo que concentrarme mucho en el fútbol, porque es una carrera que no llegan todos los chicos, llegan muy pocos, pero siempre tengo el estudio presente, yo además quiero ser un chico educado, no quiero que tenga mucha gente que tenga que estar atrás mío para ayudarme, sino con mis estudios poder manejarme solo. Perfecto Santi, ¿tú cómo ves este, existe alguna diferencia, porque juegas, ya tuviste la experiencia de jugar pues en México, en Monterrey, y ahorita pues en tu equipo actual en Argentina, ¿encuentras una diferencia hablando futbolísticamente en cuanto al golpe de balón o al movimiento? No, mira, yo en realidad en México no jugué, no jugué nunca en México, porque sí veo fútbol mexicano y argentino también, pero no lo jugué nunca porque yo me fui de Monterrey a los seis años, no, cinco años, perdón, y después a los nueve años volví a Cancún y estuve un año hasta los diez, pero la verdad que es un fútbol infantil, ya a nivel de fuerzas básicas no tuve la experiencia en México. Oh, ya, ya Santi, perfecto. ¿Tú qué crees que le hace falta al jugador mexicano para ser tomado más en cuenta al llamado a primera división, y una vez estado en primera división tomado en cuenta a darle más minutos? Bueno, yo creo que es lo mismo, a mí mi papá siempre me dice que difícil es en todos lados, no es que en un lugar es más fácil que en otro. La verdad que, ¿qué le falta? Yo creo que eso depende de cada jugador, porque me tendría que poner en el lugar de todos, no sabría qué responderte bien. Sí sé que algo que juega mucho es la actitud, respetar las indicaciones que le dé a los entrenadores, pero la verdad que no quiero mezclarme ni tirar frutas, como se dice acá, decir cualquier cosa, así que no estoy muy seguro qué decir al respecto, te pido perdón. Sí, no, no, no te preocupes, Santi. ¿Y tú cómo ves esto de cómo juega la Liga, o cómo ves el juego de la Liga MX en la actualidad? A mí el fútbol mexicano me gusta mucho, porque veo que también es un fútbol muy paralelo, que tiene menos pausa que en otro fútbol, o sea, es muy de ataque, de recuperar el balón, la pelota, y atacar. Hay otros fútbol que son un poco más pausados, como recupero la pelota, pienso si hace falta jugar para atrás. Yo veo que México me gusta, es muy agresivo. Es muy, como dije antes, es muy paralelo, es muy de ataque, y eso a mí me gusta. Y Santi, ¿qué jugadores en México tuvo que te gusten cómo juegan? ¿Qué tipo de jugadores te gusta ver a ti para poder seguirles, o cómo ser tus ídolos, se podría decir? ¿De México te referís de la Liga, o mexicano, o de la selección? ¿A qué te referís? Hablando mexicano, ya sea de la Liga MX, o que esté en Europa, pero que sea tu ídolo. ¿De México o puede ser un extranjero en México? Puede ser un mexicano, puede ser un extranjero. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Maxi Mesa, que juega al Monterrey. Bueno, a ver, yo no juego de su posición, pero no hace falta decir que Iñak es un gran jugador. Por ejemplo, yo creo que México tiene muchos jugadores individuales. El que más me gusta a mí es Maxi Mesa, porque en este momento está jugando más de extremo, pero a mí me gustaba mucho cómo jugaba en Independiente, que es más o menos la misma posición que jugaba yo. Sí, tienes toda la razón, Santi. Sí, porque es un jugador, pues, ahora sí que muy versátil también, y muy completo. Porque si te vas a, ahora sí que a observarlo más y sigue su trayectoria, sí es un jugador muy versátil también. Sí. Sí. Santi, ¿tú qué le recomiendas a los jóvenes en la actualidad, que pues van a unas pruebas de fuerzas básicas y a veces suelen no quedarse a la primera vez? ¿Tú qué le recomiendas con tu corta experiencia que tienes, pero tienes mucha experiencia hablando futbolísticamente? Yo lo que les recomiendo que aprendí es que tienen, esto es tanto en una prueba o no, que tienen que dar el máximo para que si no les va bien, no arrepentirse. Lo que yo me refiero es a que, si no dan su máximo y el club no los acepta, después se van a quedar arrepentidos diciendo, ay no, ¿por qué no me esforcé un poco más? ¿Por qué no corrí un poco más? Y ahora, si dan su máximo y no quedaron en el club, eso ya no depende de ellos, ellos cumplieron con su parte. Ahora, si ellos terminan el partido y no sienten que realmente demostraron todo lo que tienen que demostrar, claro que se van a quedar arrepentidos porque van a decir, ay, ¿por qué no corrí un poco más? ¿Por qué no metí un poco más? Entonces, yo lo que les recomiendo es que den su máximo, obviamente, como en cualquier deporte, y también que no quedar en un club no quiere decir que no sea su mejor de fútbol. Mi papá se probó, por supuesto es una forma de decir, en todos los clubes de Argentina, o sea, se probó en muchos, 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 muchos equipos y lo rechazaban por ser bajo o lo rechazaban porque no era muy fuerte, lo rechazaban por esto o por lo otro, o sea, si realmente es algo que vos querés, tenés que seguir intentándolo y el hecho de que un club no te acepte no quiere decir que no puedas ser jugador de fútbol, o sea, hay muchas más opciones más, entonces, yo creo que lo que más tiene que tener es tranquilidad, porque, como te dije antes, mi papá se probó en muchos equipos de fútbol y no le fue bien, en la mayoría le fue mal, no sé si mal, pero no lo aceptaron, y él siguió y siguió, tuvo mucha fe en Dios, como la tengo yo, y le fue bien y por suerte llegó a primera división. Así que eso es lo que les recomendaría. Sí, Santi. ¿Qué ha sido lo más importante, Santi, que has logrado en el fútbol? Yo creo que lo más importante que logré fue poder jugar, poder quedar en un equipo tan grande, con tanta historia como es Independiente. ¿Sientes que ha valido la pena, Santi, tus sacrificios de no ir a fiestas, de estar ahora sí que en fechas importantes con tu familia, por dedicarle tiempo al fútbol? Sí, sí, por ahora, por ahora, gracias a Dios, sí, es verdad eso que vos decís que me tuve que perder muchas, muchas fiestas, pues tengo muchos amigos que siempre me dicen por qué no venís, y es porque simplemente no todos entienden el sacrificio que hay que hacer para poder ser futbolista profesional, y gracias a Dios hoy puedo jugar en un equipo, en uno de los equipos más grandes de mi país. Sí, Santi, por ejemplo, lo tocas es un tema muy importante, de que has dejado, ahora sí que de vivir esa experiencia de ir a varias fiestas, y pues muchos chicos en la actualidad prefieren ir a fiestas, y dejar un poco esa parte de, ok, ya estoy en unas fuerzas básicas, entonces al otro día se van desvelados al entrenamiento, no duran lo que deben rendir como tal, ¿tú qué les dices a ese tipo de chavos que prefieran ese tipo de eventos a pensar en su futuro? Que no hay que conformarse, que no hay que conformarse, no hay que quedarse con lo que ya pasó, y conformarse porque el fútbol es día a día, vos podés jugar bien un partido, pero si el otro partido no te va bien, tranquilamente te pueden sacar, yo creo que los únicos jugadores que, no te digo ir a una fiesta, pero el único jugador que puede darse el lujo de relajar un día es Messi o Cristiano Ronaldo, después, a mí como me dicen mis papás siempre, por ejemplo, a mí me pasaba que yo daba, no sé, suponete, daba cuatro o cinco pases bien en un partido, corría muy intenso, y ya después empezaba a relajar, por el tema de que como que, me relajaba, no corría tanto, me pasaba al principio, por supuesto, ya lo aprendí, me relajaba, no corría tanto, si perdía una pelota, me quedaba tranquilo diciendo, bueno, igual hice muchos pases bien, y mi papá siempre me dice, que la jugada más importante, es la que sigue, no la que ya pasó, entonces, si yo juego bien dos partidos, y sé que juego mal el que viene, tranquilamente me pueden sacar, porque el fútbol es así, o sea, a mí, mi viejo siempre me dice lo mismo, por ejemplo, yo ayer, que fue sábado, estuve entrenando toda la semana, y decidí descansar, y no levantarme temprano como siempre, y él me dice, no hay ningún problema, pero hay otro chico que no se quedó durmiando, como vos, ¿entendés? O sea, vos tenés, uno atrás, y atrás de ese hay otro, y otro, y otro, la verdad que si te relajas, no te va a ir en el fútbol, no te vas a poder mantener, porque es un deporte que, te exige todos los días, no solamente, un tiempo, ¿entendés? tienes toda la razón, oye, está muy bueno eso que te dijo, de que, ok, ayer no te, no te levantaste temprano, pero, pues, otro chico de tu edad, pues, sí se levantó a hacerlo, o a dar ese tiempo extra, desde su descanso, y pues, sí, o sea, ahora sí que tienes un profesional en tu casa, y si no lo tienes seguido, pero, pues, tienes ahora sí que para poder llamarle, y poder darte consejos, entonces, te deseo mucho éxito Santi, muchas gracias por tomarte tu tiempo, porque yo sé que estás muy ocupado, sé que eres una persona profesional, muy ético, y se te ve, tienes una educación, ahora sí que muy buena, y eres muy sencillo, eso es lo que a mí me gusta de las personas, y de los jugadores que, muchas veces, a veces, este, los jugadores mexicanos, ya por estar en unas inferiores, ya no te quieren dar ni una entrevista, ¿no? Entonces, yo te agradezco en serio, de que seas un chavo, con tu corta edad, y que tomes en cuenta, a las personas que te, que te invitamos a hacer este tipo de cosas. Sí, bueno, te agradezco mucho a vos, y por, las cosas, lindas, muy bonitas que, que dijiste, sobre mí, también te noté, muy serio, ¿cuántos años tenés? No, yo tengo 28 Santi, yo estuve en la universidad. Bueno, te iba a decir que pareces más chico, sí, bueno, pero sí, te agradezco, te agradezco mucho por, por el, por tu tiempo, por, por escribirme, y por haberme perdonado ayer que no, que no pude asistir, y te dejé un poquito colgado, ahora te pido el perdón de vuelta. No, ya sabes que, conmigo no tienes que pedirme perdón, ni nada, ya sabes que, por mí eres, tienes mi respeto, dijera como, como la película de Avengers, ¿no? Tienes mi respeto, Santi, y hay algo que te, que te iba a decir también, este, si no, déjame acuerdo, te iba a decir algo, bueno, yo este, yo este normalmente, checo los mensajes que me mandan en la página, pero, días atrás, cuando yo te mandé el mensaje, fue porque, estuve revisando la bandeja, porque hice una pregunta, una encuesta, y, o sea, me mandaban mensajes de que te buscaran, y yo decía, pero, pues es muy difícil que me vaya a contestar Santiago, dije yo, pero, ya cuando vi el mensaje que me había respondido, dije, pues no dudé rápidamente en contestarte ese inbox. Bueno, no, no, ningún problema, de verdad, para mí, a mí es un placer, a mí me gusta esto, también me da experiencias para que, cuando sea más grande, poder hablar todavía con más claridad, y no tener que decir cosas de más, y, y bueno, eso, son experiencias que a mí también me sirven, así que te agradezco mucho a vos. No, yo te agradezco más, Santi, y pues fuiste uno de los más pedidos en la página, así que, pues ya, este, espero que en esta semana quede, y ya te aviso cuando esté la entrevista, y como siempre, te deseo un feliz año nuevo, y ya sabes, sigue echándole ganas a ti. Igualmente, te deseo un feliz año nuevo, y muchas bendiciones. Sale, a ver cuándo vienes, cuando vengas a México para ir a Monterrey. Dale, dale, dale. Ahora, Santi, cuídate mucho, eh. Hasta luego. Nos vemos, dale. Chau, un abrazo grande.